¡Hola, buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Y chavales, creo que estamos jugando A ver, las subranked, las nuevas subranked Bueno, que no son nuevas subranked, ¿no? Pero entenderme Las subranked de esta temporada Eh... son las Las que se llaman estándar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, le han cambiado el nombre Y lo digo porque he estado jugando en mapa de avión Y como ya sabéis, bueno, las Las subranked de antes estaban los mapas Que podía jugar en ranked Pues bueno, ahora parece que no, ahora en las subranked Parece que hay más mapas Que los que hay en ranked Y me gusta, o sea, es algo que me gusta Porque le da un toque diferente y Y bola, no está Siempre lo mismo, ¿no? No está monótono Por así decirlo, no sé si Si son un ranked como tal Pero vaya, me sorprende mucho Que sea eso, ¿no? Oye, podemos hacer Alguna rotación, tenemos un mute con el escopeta Y no está haciendo absolutamente nada, la verdad Tengo miedo en este mapa, tío, exacto, por eso, ¿vale? Porque está el puto glaz Y siempre que juego este puto mapa de mierda Está el puto glaz tocando los cojones Es que me gustaría matarlo, tío Que están aquí ya Pero el puto glaz donde está, gente Es que quiero salir por Baja No lo ves, está abajo, tío Vale, vamos a andar Acabo de levantar de la cesta Por eso tengo el pelo que tengo Y por eso tengo la cara que tengo No os preocupéis No os pongáis nerviosos Recargando Hermano Bueno, escucho un tío en la mía Estoy bromeando Mirando donde está la mía Vale Vale No se muere, tío No se muere, tío No sé qué Venga, vamos Venga Hazme el fast prick No voy a estar ahí Venga Pequéame y muere, bro Gracias ¡Vamos! Buena, buena, chavales Buena, buena, buena Oye, me gusta mucho, ¿eh? Que haya ahora Que esté ahora el mapa de violas un ranked No lo sé realmente si estos son un ranked Pero me gusta bastante, la verdad O sea, está bastante, bastante guay Vale, está pasando el típico camión Me encanta El típico camión de... Con volumen Maravilloso Gracias Es lo que tiene vivir en un pueblo Viva España Vale, creo que se ha ido ya Maravilloso Me está volviendo completamente loco No sé por qué me pilla un dog La pilla aleatorio el juego Vamos a seguir jugando un dog, ¿no? Ya que estamos O sea, si la vida te da limones, tío Tú haz limonada Sabes lo que te quiero decir O sea, por favor, ¿sabes? No, ya que hemos empezado a jugar con dog Vamos a terminar jugando un dog Y ya está, la verdad Eso sí, creo que ahora las un ranked Son hasta cuatro O sea, me refiero Gana el que llega a cuatro ¿Sabes? O sea, cuatro o tres Ya ha ganado el equipo ¿Entiendes lo que te...? Buah, qué pelos de mierda Yo soy, literalmente... Es que me acabo de levantar, chavales O sea, no me lava ni la cara O sea, es increíble Es que la madre que me parió, tío Es maravilloso esto La verdad Pero bueno Me apetecía jugarme una partida, chavales Estoy grabando esto sábado Porque mañana, domingo No voy a estar aquí en casa Y ya está, chavales Empiezo ya Este jueves El... Clase Bueno, este grado superior La verdad Creo que 2024 va a ser mi año Os lo digo completamente en serio O sea, creo que 2024 va a ser mi prime Como persona Como mental O sea, creo que va a ser mi prime Os lo digo completamente en serio La verdad Cada vez estoy... Aparezco menos En las redes sociales Me gusta Porque estoy trabajando en mí La verdad Mentalmente y todo O sea... Me encuentro muy bien A día de hoy Como estoy La verdad Y... Voy a seguir estando así Y no sé Estoy muy contento O sea, estoy muy contento Y creo que este año Va a ser un año top La verdad ¿Sabes? Creo que va a ser un muy buen año ¿Por qué ha muerto este tío? Vamos a irnos para atrás Porque está este tío aquí Aquí tengo a mi colega Que me ha droné allá Y que va a entrar ¿Verdad? Bueno, no ha droné allá No, no ha droné allá No No, no, no No, no, no Está aquí, bro Le han detectado Hay otro Bueno Bueno Lo tengo atrás, bro No tengo más, bro ¿Qué? Está en los stairs ¿O qué? Tiene que ir a el hatch Tiene que ser copeta, bro ¡Buena! ¡Vamos! Buena, buena, buena Nos hemos hecho un 3 para 5 Maravilloso Bien jugado, bien jugado La verdad Bueno Maravilloso Entonces pues eso, la verdad O sea, creo que Ya Yo creo que ya va tocando Que haya un año En el que Pablo Diga Hostia Vas a sacar tu puto prime Como persona Y como absolutamente todo Y todo lo que te propongas Te va a salir O sea, de verdad O sea, creo que sí Creo que sí Yo creo que ya toca un año En que tengo que centrarme Enfocarme en las cosas Que verdaderamente importan Y ya está La verdad O sea Y dejarme de tonterías Dejarme de tonterías Centrarme en En las cosas Que es lo que os digo ¿No? Más me tienen que importar Y ya está La verdad Y lo demás Dejarlo un poco Más al lado No dejarlo La verdad Pero sí dejarlo más A un segundo plano Centrarme en otras cosas Simplemente enfocarme En otras cosas Porque creo que me va a venir mejor Creo que me va a venir mejor Para mejorar Para seguir Para yo estar más contento Feliz ¿Sabes? O sea Yo creo que sí, tío La verdad Ya veremos Ya veremos A lo mejor digo esto Y me como una gran polla Como me he estado comiendo Todos estos años Este 2024 Puede ser Puede ser que este 2024 Coja la vida Y me diga No, no Por aquí tampoco es Así que De verdad Retrocede ¿Por qué no? O sea, no es por aquí ¿Entiendes? Entonces Bueno, también Está esa posibilidad Pero bueno Yo que sé La verdad Si no te propones algo Es complicado Que se te llegue A dar En algún momento Así que Pues yo que sé La verdad Cuidado con el puto Glass, por favor Cuidado con el puto Glass, por favor Es un pesado De mierda El puto Glass Tío, una cosa Que me mola mucho De Hero 6, tío Es la destrucción Es algo que os lo han dicho Ya 95 veces Pero me mola mucho Que pueda destruir Absolutamente Todo O sea Está muy guapo La verdad Va a morir en 3 2 1 1 No No me lo puedo ver No me lo puedo ver Hijo de puta Tío De verdad Puta burlita de mierda Por favor Guamai Haz maravillas Tío No Putos Saburlitos de mierda Tío Me cago en mi puta madre La madre que me parió Me tiró una puta piña El puto pringado Y por qué me mata De una Tío A ver Porque me la ha tirado a los pies Es lógico Pero yo que sé Tío De esos 800 kilos Por favor Un poco de por favor O sea Un poco de por favor De verdad Confío en mis chavales Yo creo que la podemos ganar Confío en mis chavales Yo creo que la podemos ganar De verdad te lo digo De verdad te lo digo O sea Confío en mis chavales plenamente ¿Por qué la Valkyrie Está mirando a cámara? Me está poniendo nerviosa I have a cam I have a cam Que eso Tiene que decir el tío ¿No? Recargando No 2x4 Está muerto Help Valguer Is on door No Nice One more Y en buena pose He's the one in you He's picking the door On the spot Oh Nostra ¿Por qué cambia de ángulo? No lo entiendo Es que no lo entiendo ¿Por qué cambia de ángulo? Se ha puesto como a piquear Diferente Se ha cagado encima La verdad Se ha cagado bastante encima Sinceramente Era ronda para nosotros Esto eh Chavales La verdad Era ronda para nosotros Si llegamos a meter ¿No hubiésemos ganado la partida? Yo creo que sí Tío Porque el desempate Es en el 3-3 ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Es un poco raro La verdad Este tipo de partidas Vamos a pillar Entonces una llana La verdad Me ha dado envidia La tía esa Que pesaba Con la puta piña De los cojones Ya me jodería No la ha escuchado Tío Si la dio a escuchar Obviamente Le piqueo Pero no la ha escuchado Ni siquiera Es que no he escuchado En ningún momento Que me estaba tirando Una piña La verdad Pero Pero bueno Yo que sé La vida La vida La vida La vida Es maravillosa La verdad Así que nada Vamos al lío Bueno pues la cosa es que El jueves Tengo la presentación La tengo Fíjate La tengo tarde La tengo a las 12 y media Son 30 minutillos De presentación Supongo que ahí Pues nos presentará El tutor Tan No sé qué Y ya empezamos el lunes Ya empezamos el lunes El viernes no empezamos Empezamos el día Empiezo el día 18 O sea que de puta madre Tío La verdad De puta madre Tío Sinceramente Así que Bastante guay La verdad Bastante bastante guay Con muchas ganas Tengo ganas ya de empezar La verdad De lo que os he dicho antes O sea Empezar De centrarme Y Y ya está La verdad Vale Está arriba la tipilla Por si de fiche siempre ¿No? Vale ¿Qué podríamos hacer por aquí? Yo creo que entrar por abajo Es la mejor opción ¿Vale? Porque en la puerta doble esta Va a estar por Dios O por aquí mismo ¿Sabes? O sea Podríamos entrar por aquí mismo Yo creo ¿No? Vamos a ir con mi colega Que no me maten Por favor Solo pido eso ¿Qué pesas? 200 kilos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uf Eso está Sin tan ¡Abra! ¡Malabena! ¡Estoy recargando! El CEDAX ya no está en nuestras manos ¡Disparando lanza! ¿Vamos a abrir? No me abras todavía Zafia 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 Can you open here please Zafia Zafia ¡Ostias! ¿Por qué escucha cómo se abre algo? ¿Por qué no ve a nadie, tío? Es increíble esto. ¿Cómo puede ser que no vea al tío? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, estoy sacado. ¿Dónde está el 1? Ah, claro. Adiós, Gemini. Fragmentación fuera. El Sedax está en línea y funcionando. Pues nada. Pues ya está, pues GG. La verdad. A mi izquierda, pegado. Un poco malardo el tío, ¿no? Pero bueno, no sabía qué hacer. Yo creo que el Kaizy estaba ya dando vueltas diciendo... No sé qué hacer, la verdad. Pero bueno. Vale, 3-1, amigos. Creo que todavía no hemos ganado, ¿no? Efectivamente. Vale. ¿Dónde van a ir? No lo sabemos. La verdad. Vamos a seguir pillándonos una llana. La verdad que la Nomad lo ha hecho bien. Se ha tirado como un completo loco enfermo. Y ha tenido suerte. Y la verdad que ha salido bastante bien. Así que, oyón. No nos podemos quejar. Porque ha salido bien. Ha salido bien. Así que... Vamos a ver qué pasa con la última ronda. Si es que va a ser la última. Porque a lo mejor... Vale, amigos. Vamos a ir de caña. Vea, vamos. Vamos a ver lo que podemos hacer. Y... No sé dónde está, la verdad. No he droneado en ningún momento. Así que... Voy a pegar un poquito igual. Y... Qué buena, tú. ¿Qué están allá abajo? Vale. No sé qué. Qué浮ar. Qué vieja. Pero... ¿Puedes romper el tram por favor? Bomba localizada. ¿Tygar? ¿Qué van? ¿Qué van? ¿Qué van? ¡Anda! Que hostia me ha metido, ¿no? La madre que me parió, tío Este puto botardo A ver cómo me mata Me ha escuchado Sabía que le venía por ahí Y me he matado Bueno, increíble Maravillosa Esa vida es increíble Bueno No lo entiendo, la verdad Iku Isha No tengo que hacer la Iku Se piensa todavía que está abajo Está arriba Vamos a confiar en los guiris Vamos a ver si se la pueden hacer La verdad, yo confío que sí Esta es la misma pose de antes Vamos, Kali, va La que realmente se la ha hecho, tío Yo, en fin Te lo puedo descargar Pero piquéale Pero ¿por qué no me piqué? Right, bro ¡Uy! He's running, bro He's running ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué malo eres! La madre que me parió ¿Creéis que le van a piquear Como imbéciles? No me lo puedo ver Nah, se ha puesto ya con el drone Se ha puesto ya con la videoconsola Y el tío este ha dicho Escúchame Vamos a dejarnos de tonterías aquí Vamos a dejarnos de tonterías Se ha puesto con la videoconsola Ya ha dicho Hasta aquí me ha llevado Lo puse ahora Lo mata fácil Madre de señal Izquierda ¡Ay! Lo podría haber matado La verdad Pero bueno Tiene los reflejos de mi tío El foso Madre de señal La verdad que el nivel De estas partidas Es Bastante bajo, ¿no? Yo solo he jugado una partida Bueno, esta es mi segunda Un ranked que juego La primera que he jugado La he jugado al principio de la temporada Y al ver el nivel La verdad No quise jugar más Porque el nivel Es realmente muy bajo Pero cuando sigo muy bajo Es Realmente bajo Cosa que no entiendo Porque No sé Antes El nivel que había No era tan bajo Te va a matar amigo Obviamente Sabe que estás ahí No vas a estar en otro sitio Entonces es lo que os digo O sea, ya te digo Es que la madre que me pare El nivel de estas partidas Es Increíblemente bajo Tío La verdad Pero bueno Supongo que ya cada vez Juga menos gente A este A este modo Este tipo de partidas Y más gente juega a ranked Eso es lo que querrá decir Supongo La verdad O eso El matchmaking Es una gran mierda Que también puede ser Pero no lo creo Yo creo que la gente Sin más Me está dejando de jugar Este modo Y ya está ¿Sabes? O sea, y más cuando le cambias El nombre O sea, es que ya llega el punto En que tú no sabes Qué es esto O sea, tú te metes a esto Y no sabes si son Un ranked o no Porque le has cambiado El puto nombre Y le has puesto estándar O sea, partidas Estándar O sea Qué cojones es esto ¿Sabes? Entonces es lo que os digo La verdad Es un poco random Pero bueno Yo que sé Vale, vamos allá amigos Vamos a ver lo que podemos hacer No sé dónde está La verdad Y vamos a entrar Para abajo de nuevo Y ya está No nos vamos a calentar Muchas veces Espero que no me salgan Por aquí La verdad O sea, yo simplemente Quiero dronear tranquilamente Y ya está ¿Vale? Así que un mínimo De respeto Por favor No hay nadie aquí Quiero ver si hay alguien arriba Porque no quiero que me piden la espalda Mira, está ya entrando por aquí De cola ya Así, perfecto Vamos a dronear esto No hay nadie aquí Y hay un tío al fondo Vamos a ver si lo podemos matar Que pena, tío Que pensaba que lo mataba Vamos a un tío arriba O sea Hay que guardar cuidado arriba Hay un tío arriba Vamos a aguantar A ver si viene La podría haber matado Y las partidas O sea No sé Se está volviendo esto Un poco raro O sea No entiendo Que hace mi equipo No entiendo Que hace mi equipo Creo que esto Igual es Al 4-3 Es lo que os he dicho antes Vamos a pasar Con la siguiente Ronda mejor Por favor Vale, vamos allá Amigos Creo que esta es La última ronda La verdad Así que Vamos a ver Como sale Y ya está Sinceramente Es una ronda De estas partidas O sea Este tipo de partidas No voy a jugar más Voy a jugar muy pocas O sea O sea Ya entiendo Por qué solo juego Una partida Y no volví a jugar Esto Porque realmente El nivel Es una mierda O sea Es increíblemente Nefasto El nivel Que hay aquí Entonces Yo prefiero jugar Ranked 100% Siempre Y ya está Y ya está La verdad O sea Es muchísimo mejor Es muchísimo mejor La verdad El puto Blas de mierda Toma por culo Menos mal ¿Sabes? Nos quitamos un peso De encima Nos quitamos un puto Peso de encima Porque vaya puto Pesado Vaya puto Pesado A ver si sube Una más No sube nadie No No sube nadie No sube nadie Uy Se sube uno Creo Se sube uno Creo Se ha ido Para abajo Le han detectado Hostia Pablo Tío Uff De verdad Que puntería Tiene Ha hecho de verdad Que malo es Bro O sea Por favor Tío Que tilteada Pero bueno Da igual Chill O sea Es la última ronda Pablo No te rayes ¿Sabes? O sea Ganes o pierdas Esta partida La vas a subir igual Le has fallado Tú también un montón O sea Eres malísimo No pasa nada Tío Ya está Está bien ¿Sabes? O sea Ha muerto Porque tú le has fallado Ya está No porque el tío Sea malo Me da rabia Que el tío no sepa tirar una piña Pero bueno No pasa nada Eso es el menor De los problemas ¿Sabes? Lo que te quiero decir Mira Todo ese tío Te lo puedes cargar Si quieres fácil Muy fácil además Justo se ha movido ahora Vamos Nada Tres para tres No está mal ¿Sabes? Pero bueno Lo que os digo No os recomiendo Que jueguéis esto O sea A no ser que seas Principiante Que no hayas jugado nunca Y tal Pues obviamente Antes de meter Tardán Que te juegas Un par de partidas A esto Pero es que no vas a aprender Ni nada Es que el nivel Es desastroso ¿Entiendes? Ya te digo No te va a servir Absolutamente Absolutamente Para nada ¿Sabes? Todo lo que sea aquí Es lo que no tienes que hacer En ranked ¿Entiendes? Entonces por eso Realmente no tengo ni nada ¿Por qué te mueves? Tío Por favor Dios ¿Más gente? ¿Lo estás escuchando? ¿Por qué no lo ha ayudado? ¿Por qué el multi no le ayuda? Una buena decisión esta Lo que pasa es que se tiene que acercar un poco más ¿No? Pero bueno La escopeta es la escopeta La verdad Gente Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una subrición Se agradece Hemos ganado ya ¿No? Estas son Las unranked No os recomiendo que las juguéis Para nada La verdad Son una mierda Así que nada Espero que os haya molado mucho Un like Una subrición Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós